Ya estoy harto de la rutina y la hipocresía Ya estoy harto de fingir cuando no debería Ya estoy harto de escuchar todas tus tonterías Ya estoy harto pero no me canso, vida mía Ya estoy harto de la rutina y la hipocresía Ya estoy harto de fingir cuando no debería Ya estoy harto de escuchar todas tus tonterías Ya estoy harto pero no me canso, vida mía El tiempo es oro y tú pierdes tiempo como el oro En esta vida naces, creces y te haces polvo Porque te empeñas con el daño y hacer tanto odio El interés siempre por medio y más si el pez es gordo I gotta do what I gotta do I gotta do what I gotta do I gotta do it by my own Smoke the blunt I gotta do it for my people and everybody bro I gotta do what I gotta do I gotta do what I gotta do I gotta do it for my soul Smoke the blunt I gotta do it for my people and everybody bro I gotta do what I gotta do Ya estoy harto de la rutina y la hipocresía Ya estoy harto de fingir cuando no debería Ya estoy harto de escuchar todas tus tonterías Ya estoy harto pero no me canso, vida mía Ya estoy harto de la rutina y la hipocresía Ya estoy harto de fingir cuando no debería Ya estoy harto de escuchar todas tus tonterías Ya estoy harto pero no me canso, vida mía Discúlpame Diosito, yo no escogí este camino Mi alma va desubicada al igual que el destino Pero relax, siempre me la paso high Rima letal como una estrella fugaz Ya dale fuego mami, prendete ese plon Tengo viva canal, la modita de la mejor Le meto velocidad, ella dice dame más Con las putas soy un cerdo y con las damas soy fincan Sé de dónde vengo, tú no sabes dónde voy Sé lo que yo quiero y tú me odias con rencor Ando tranquilo en el viaje volando sin equipaje Si no te cuajas pues caer este pato es imparable Este pato es imparable Corazón de piedra madre Corazón de piedra madre Corazón de piedra madre